¡Ay! ¡Y a mucha honra! ¡Mami, Eva del barrio soy! ¡Va a sograr, sograr! ¡El barrio es suerte! ¡Ese barrio de suerte! ¡Cuando yo duele! ¡Y a mucha honra! ¡Mami, Eva del barrio soy! ¡Vocas en amor! ¡Va a dar vencias! ¡Y decisión! ¡Cuando lejos! ¡Mami, Eva del barrio! ¡No tocharon más! ¡Mami, Eva del barrio! ¡Tanta mujer es amar! ¡Soy María! ¡Mami, Eva del barrio! ¡Mi corazón se ha doy un ser! ¡Y a mucha honra! ¡Soy María! ¡Mami, Eva del barrio! ¡Soy María! ¡Mami, Eva del barrio! ¡Soy María! ¡Mami, Eva del barrio! ¡Mami, Eva del barrio!